de Chile y el mundo, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de Dale Alborradio de esta jornada de día jueves 24 de septiembre, una jornada triste, sí, hay que decirlo, si el último Dale Alborradio fue feliz porque le habíamos ganado a Peñarol, hoy estamos todos bajoneados, tristes, hasta amargos incluso por la triste presentación del equipo ayer antratlético paranaense en un partido donde todos teníamos la esperanza de que se podía hacer algo mejor, también el realismo de que se podía perder, nunca es fácil visitar un equipo brasileño, pero es la forma, es la forma la que molesta y la que generó tanto revuelo durante anoche la fanaticada Colocolina, era cosa de meterse a redes sociales para ver el sentido del parpitar del hincha Colocolino tras la fea derrota por Copa Libertadores. Les saluda Patricio Chávez de acá y puedo saludar ahora a mi compañante en esta ocasión, a Don Iván Bravo. Iván, lo habíamos hablado la semana pasada, ¿qué estaríamos comentando? ¿Qué vamos a estar comentando en una semana más después de este encuentro? Y qué lata, qué lata que haya sido una derrota tan, pero tan fea como la que se vio ante Atlético Paranaense. Sí, hola, buenas tardes Pato, buenas tardes a todos los amigos que están escuchando el programa. Un programa triste, triste y derrotado por la actitud del equipo. Creo que nadie, a ver, cuando fue el momento del sorteo de Copa Libertadores, todos podíamos tener claro que este era el partido más perdible de todos, pero lo de ayer fue de verdad sentir vergüenza. Vergüenza porque no hubo amor propio, no hubo actitud. Entonces, como tú decías, Colo Colo está haciendo una caja de Pandora que toda la semana nos está dando sorpresas para ver qué hablamos en este programa, pero lo de ayer de verdad rayó lo vergonzoso. Creo que por poco no ha sido el peor partido que ha jugado Colo Colo en todo el año. Así que yo creo que después más adelante vamos a estar analizando ahí punto a punto, pero de verdad que muy, muy triste y creo que es el sentir del hincha Colo Colino hoy día en todas las redes sociales durante la mañana que se ha transmitido de esa forma. Sí, porque ha sido un día bastante complicado de muchos sentimientos encontrados por parte de la fanaticada Alba porque no sabemos con qué Colo Colo encontrarnos finalmente, o con el Colo Colo que le ganó hace meses a Paranaense en el Monumental, o el segundo tiempo contra Peñarol, o esta imagen que ya vimos contra Higgins, que ya vimos con Calera. Es complicado, es complicado el sentir del hincha en este momento. Como es habitual, no vamos a estar solos en esta edición de Idale Albo Radio, tenemos un invitado muy especial y quiero que ojalá los Colo Colinos lo reciban con un aplauso, con el celular ahí en la mano. Don Miguel Augusto Rifo, uno que, lo voy a decir personalmente, uno de los defensores centrales más técnicos que he visto en mi vida, una capacidad de salir jugando, una entereza, una forma de juego que ya no se ve entre los defensores centrales hoy en día. Miguel, ¿cómo estás? Dale Albo, te saludo a toda la gente que está conectada también y nada, ¿cómo te ha tratado la vida en todos estos meses? Han sido meses complicados, no solamente por el lado Colo Colinos, sino que a nivel mundial ha sido muy, ha sido complicado vivir incluso. ¿Cómo estás Miguel? Y muchas gracias por ser presente en esta edición de Idale Albo Radio. Hola Pato, hola a todos ahí en el panel también. Un gusto saludarlos, muy buenas tardes para todos, para los hinchas Colo Colinos también, que sé que están escuchando. Estoy muy contento de poder compartir acá con ustedes este espacio. Y en lo personal, nada, ha sido un momento difícil y complicado para el mundo entero con esta pandemia que ya ha provocado tanto daño a nivel global y la verdad que hoy día estamos entrando a cierta normalidad y adaptándonos a esta nueva vida, pero afortunadamente, bueno, en lo personal y junto a mi familia estamos todos bien. Gracias a Dios, nos cuidaba y vamos a seguir cuidando. Así que en ese sentido, la familia es lo más importante, así que estamos todos muy bien. Sí, como dijo Miguel, estamos entrando en una nueva normalidad que lamentablemente como hincha Colo Colino también nos estamos acostumbrando a la normalidad, a perder, a jugar mal, a mostrar una mala imagen. Miguel, cuéntanos, viste ayer el partido, has seguido la campaña de Colo Colo, ¿cómo ha sido ver este cacique que lamentablemente semana a semana sigue sin levantarse? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Te escuchamos? Sí, sí. Estamos con problemas de señal, parece, con Miguel Riffo. Ustedes saben, gajes del oficio, estas transmisiones, probablemente esté con VTR el hombre y está con errores de señal. Iván, a la espera de que se solucione este problema técnico con Miguel, ¿qué le pareció el partido de ayer finalmente? Que lamentablemente mostró un Colo Colo sin reacción, sin actitud, sin ideas de juego, muy parecido al primer tiempo que se vio con Peñarol. Colo Colo que con muy poquito, un equipo tremendamente limitado, que hay que ser muy enfático en el circo atlético paranaense, es de los malos equipos de Brasil. Ahí escuchamos a Miguel. Ahí te escuchamos a Miguel. No los puedo escuchar bien. Ahí sí o no? Ahí me escuchan? Sí, 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 Miguel, sí. Repetite la pregunta finalmente. A ver. Sí, estamos con problemas de señal. Solucionaremos primero la comunicación con Miguel Riffo. ¿Qué tal fue el partido para ti ayer, Iván, de Colo Colo ante Paranaense? La verdad, tal como le decíamos en el principio del programa, muy triste, creo que ha sido una de las presentaciones más lamentables de Colo Colo en mucho tiempo en torneos internacionales. Un equipo sin alma, sin actitud, sin tener claro a lo que se jugaba. Creo que hubo hierros técnicos imperdonables. El segundo tiempo no lo entendí. De verdad que no entendí a quién entró el equipo el segundo tiempo. Y lamentablemente es algo que venimos conversando hace rato. O sea, pasa que tenemos jugadores que por rendir bien o relativamente bien en un partido tal como fue el caso de Peñarol la semana pasada, pasan a un nivel en el cual se endiosan. Y bueno, ayer que ha demostrado que un equipo brasileño con muy poco, porque de verdad que Atlético Paranaense con muy poco, le pasó por encima a Colo Colo. Y creo que la sacamos barata. La sacamos muy, muy, muy barata porque pudimos habernos comido mucho más goles si es que los brasileños así se lo hubiesen propuesto. Sí, porque pareciera que Paranaense en algún momento firmó un pacto de no agresión, si se quiere decir, con un Colo Colo. Sabían que Colo Colo no iba a ofrecer más de lo que estaban mostrando. Y ellos tampoco se esforzaron por ir a buscar más goles finalmente. Un Colo Colo que fueron respetuosos con el rival. Hablábamos un tiempo con los alemanes, huelen sangre, si te meten siete, ocho te los van a hacer. Y así ha sido así históricamente siempre. Ayer al parecer estos brasileños no. Vieron un rival que estaba con muchas dudas, con muchos problemas. Y a pesar de que tenían la oportunidad de anotar más goles, al parecer no quisieron. Porque tampoco digamos que Colo Colo mostró una seguridad, hueón, de no dejarse pasar y correrlas todo. Fue un Colo Colo muy permeable. Un Colo Colo que se dejó entrar por donde quiso finalmente. Y sobre todo en el primer tiempo. Porque en el segundo tiempo se nota que Paranense bajó un poco la guardia, bajó un cambio. Y tuvo respeto por el rival finalmente. Sí, y de hecho ese respeto se viene... Bueno, que Paranense tampoco venía en un muy buen momento que digamos. Yo creo que también eso influyó para la actitud que tomaron ellos de no seguir atacando y conformarse con el 2 a 0. Ahora insisto, Colo Colo tiene un grupo en el cual los equipos, en general, no son equipos muy muy destacados y por tanto la estamos sacando relativamente barata. Vamos a ver qué pasa después. Ahí está de nuevo con nosotros Miguel Pato. Sí, ahí se conectó nuevamente Miguel Riffo. Ojalá que hayamos podido solucionar este desperfecto técnico. ¿Estás con BTR, Miguel? Sí, hay problemas con la señal. No escuché muy bien lo que decían y se quedó pegada la imagen. Por eso es que me volví a conectar. Ya, pues. Miguel, viste ayer el partido de Colo Colo, ¿tienes algún análisis del presente Albo? Una presentación de Colo Colo que dejó muy triste al hincha Colo Colino porque se vio que no hubo capacidad de lucha, no hubo capacidad de reacción, se vio que no hubo actitud en el equipo y se vieron cosas que para el hincha Colo Colino son hasta imperdonables. No sé qué opinión tienes tú considerando que además tú eres un formado en Colo Colo, eres un jugador que tiene implantado el ADN Colo Colino y que subo a hacer muy buenas Copas Internacionales. Tú supiste lo que era ir afuera, dar la cara y jugar bien finalmente con la camiseta de Colo Colo. Sí, mira, efectivamente vi el partido de Colo Colo ayer y la verdad que no fue un buen partido. Creo que ya durante muchos partidos, durante el año, hemos visto un Colo Colo que le cuesta tomar el protagonismo en el juego, tomar la iniciativa, con pocas posesiones de balón y poca llegada al arco rival. Creo que ayer, si uno analiza el partido bien detalladamente, las ocasiones de gol que tuvo Colo Colo en el arco atlético para ADNF fueron muy pocas y sin duda que hay un problema grande en la elaboración, en tomar la iniciativa y eso se viene viendo ya durante todo el año y eso sin duda que es un problema. Ahora, con respecto al tema del sacrificio, de la recuperación del balón, de tratar de llevar los partidos a campo rival y recuperar rápidamente el balón, también hemos visto muchas falencias y en este partido específicamente con el atlético para ADNF creo que Colo Colo retrocedió mucho su línea. De hecho, en muchas ocasiones lo veíamos defendiendo con el equipo completo de mitad de cancha hacia atrás y sin duda que eso va mermando un poco los desarrollos del partido, el ser protagonista, el tomar el control del partido y se hace muy difícil en líneas generales. Ahora, con respecto también a la situación de Colo Colo, creo que el análisis es mucho más global. No solamente debemos hacer un análisis con el partido que vimos ayer en Copa Libertadores, sino que también hay que hacer un análisis y ver por qué Colo Colo no ha podido tomar el protagonismo en el torneo nacional. Hoy día, con el triunfo de los 15, Colo 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 quedó en la posición 16, me parece, en el campeonato, y con el punto y eso creo que no es un problema. No, se está perdiendo, Miguel, ahí va nuevamente, hay un problema de señal importante ahí en la comunicación con Miguel Riffo, vamos a solucionarlo de nuevo, ya es segunda vez que ocurre en esta edición de Dale Albo Radio. ¿Qué situación la de Colo Colo? ¿Qué situación la de Colo Colo? Que ya está mal en los dos frentes. La semana pasada hablábamos de que, bueno, estamos mal en el torneo local, pero afortunadamente en la Copa Libertadores estamos ahí, a lo mejor con un muy buen resultado en Brasil podemos levantar todavía más esta tan alicaída imagen y lamentablemente Colo Colo cae ayer y hoy día se da una serie de resultados que tienen a Colo Colo muy complicados en la tabla de posiciones, ya es penúltimo de la tabla. O sea, si no le gana Antofagasta el sábado, hay papá, hay mamita. ¿Qué va a hacer de este Colo Colo si empieza ya a coquetear con el descenso más allá del tiempo que nosotros creemos pertinente? Porque hasta ahora es casi una broma de mal gusto, es como, no, así, dos partidos que ganemos y salimos de ahí, pero no lo hemos ganado. Algo es ahí. Y, de esta mente, no se ve la forma tampoco. O sea, creo que eso es lo más preocupante. Haciendo un análisis y explicándole un poco a quienes nos están viendo, el descenso de este año es por la tabla de promedio y, además, el último de la tabla, es el último de la tabla de este campeonato. Y los penúltimos van a jugar un partido de definición. Entonces, empiezan a avanzar las fechas, empieza a complicar la cosa, Pato, y la verdad que no se ve escape. O sea, insisto, hay un tema, empiezan, yo creo que Miguel, no lo alcanzamos a escuchar claramente, pero quería decir, hay que hacer un análisis más global. Y a este Colo Colo se le empiezan a sumar un montón de factores que influyen, influyen, influyen en que esto vaya en caída libre. Es lo más triste, lo más preocupante, y, bueno, vamos a esperar a ver qué sucede. Sí, ahí vamos a ir restableciendo, bien digo, la comunicación con Miguel Riffo, esta vez por vía telefónica, para poder evitar más tipos de interferencias, bien digo. Miguel, continúa con tu idea. Estabas hablando de que Colo Colo ahora está en los últimos lugares de la tabla de posiciones, y que finalmente este mal momento se está extrapolando a los dos frentes, tanto en Copa Libertadores como en el torneo local. Sí, mira, efectivamente creo que para hacer un análisis o evaluación del estado de Colo Colo en este momento, hay que hacer una evaluación mucho más global. Hoy día vemos que Colo Colo no ha podido tomar el protagonismo en el juego, tanto en Copa Libertadores como en el torneo nacional, y eso sin duda es preocupante. Colo Colo siempre, por ser un equipo grande, el más grande de Chile, y como lo son los equipos grandes en todos los países, este tipo de equipos tienen que tomar la iniciativa en el juego, tener mejores posiciones de balón, generar ocasiones de gol en el arco rival, y controlar el juego a través de la posición de balón, y creo que en ese sentido Colo Colo no lo ha podido lograr en el juego. También yo fui formado en el club y creo que uno de los valores importantes también a nivel deportivo en el club es el sacrificio, la recuperación de balón, el tratar de recuperar rápidamente el balón, estar instalado en un campo rival, y eso sin duda que tampoco se ha visto y es muy preocupante. Pero como decía en un principio, creo que el análisis debe ser mucho más global y hacer preguntas por qué Colo Colo no ha podido marcar esa diferencia a nivel internacional, por qué hoy día Colo Colo está en el lugar 16 en la tabla del torneo nacional, y no ha podido ganar en este torneo, por qué hay una diferencia tan grande con la Universidad Católica, que hoy día va puntero y que sin duda tiene muchas chances de ganar el tricampeonato. También es importante hacer un análisis de cómo comenzó esto, de cómo se construyó el equipo, si está bien construido a nivel de contrataciones, a nivel de inclusión de jugadores jóvenes en el plantel profesional, un montón de factores que van influyendo en el rendimiento deportivo del equipo y que sin duda son preocupantes y alarmantes. También otro factor importante es que Colo Colo, desde el año 2017, que no logra ganar el torneo nacional, el último torneo que ganó, lo ganó en el torneo de transición del 2017, y ya pasó el 2018, pasó el 2019, y hoy día actualmente Colo Colo se ve muy lejano a esa opción de ganar el título también, por lo tanto, con tantos años sin ganar un torneo también se arma un ambiente de crisis, y eso sin duda que agudiza mucho más el problema que hoy día está viviendo el club. Hola Miguel, mucho gusto, te habla Iván Bravo. Miguel, hace exactamente siete años atrás, Gustavo Benítez dejaba la banca de Colo Colo, y a mí se me viene a la memoria un momento tan malo como el que hay hoy día. Te toca asumir con Tito Tapia, y por lo tanto tomar este fierro caliente en su momento, me imagino que ustedes, no sé si tienen la receta, pero lograron hacer despertar ese equipo que terminara un año relativamente correcto, y luego pasar a pelear y a ganar uno de los títulos más hermosos que ha tenido Colo Colo, que es la estrella 30. ¿Qué hacemos en este momento, Miguel? ¿Cómo levantamos a este equipo que nos juega, que incluso, lo conversamos en algún momento al principio, tiene problemas de actitud? ¿Qué se hace? ¿Tú que viviste la experiencia de asumir en un momento más o menos parecido a lo que estamos hoy día? Sí, mira, efectivamente, el año 2013, cuando Gustavo deja Colo Colo, el club estaba en una situación similar, también venía de tres o cuatro años sin ganar un torneo. Recuerdo que en ese momento, cuando asumimos el plantel, estaba en la posición número 12, y con muchos problemas a nivel de juego, a nivel deportivo, y fue una tarea muy difícil. Yo recuerdo que, junto con Héctor, que trabajábamos también con Gustavo, y ya estábamos instalados en el plantel profesional, teníamos un conocimiento muy detallado y muy bueno de todo el plantel y sabíamos qué es lo que había que mejorar, cuáles eran las falencias, cuáles eran las cosas que podíamos mejorar en el equipo, en el sistema de juego, en cómo debíamos atacar, en cómo debíamos defender, y la verdad que rápidamente generamos un cambio, y afortunadamente vino acompañado con triunfos también. Ahora, a eso también acompañado, a que veníamos con un conocimiento tremendo de todo lo que es el fútbol formativo, porque veníamos trabajando con las divisiones menores, y habíamos dirigido prácticamente desde la sub-14 hasta la sub-19 a todos los jugadores, y rápidamente incluimos en la primera etapa, en la etapa interinato, cinco o seis jugadores, que no solamente los incluimos en el plantel, sino que los hicimos jugar. Recuerdo que uno de los cambios grandes que pudimos hacer en ese momento fue incluir a muchos jugadores jóvenes. Recuerdo que Lucho Padé comenzó rápidamente a jugar al titular, no salió más del puesto, también incluimos a Claudio Baeza, que también era formado en el club, y rápidamente tomó camiseta de titular en ese interinato, y ahí nos fuimos armando, y ya después cuando pudimos quedarnos en el plantel, y se ratificó nuestra permanencia en el 2014, pudimos también reforzar y potenciar el plantel con tres jugadores de mucha jerarquía, que venían pasando un buen momento, como Julio Barroso, Jaime Valdés, y pudimos armar un plantel muy competitivo, volvimos o pudimos retomar ese protagonismo que necesita tener Colo Colo en el juego, y afortunadamente se dieron todas las cosas bien. Recuerdo que en ese torneo del 2014, cuando ganamos la Estrella 30, vinimos a perder un partido recién en la fecha 13 contra la Universidad de Concepción, en el Monumental, pero después empatamos un par de partidos, y el resto lo ganamos todo, y faltando dos fechas, afortunadamente pudimos salir campeones, y como tú decías en un principio, logramos ganar una Estrella 30 muy esquiva, muy difícil, pero muy gratificante para todo, y efectivamente hoy día Colo Colo vio una situación complicada a nivel deportivo, y es muy difícil cambiar eso, hoy día, como te comentaba en un principio, no solamente hay que hacer una evaluación en cómo se construyó este equipo, en la construcción del equipo, sino que también hay que ver si los jugadores jóvenes que se pueden subir o integrar en el primer equipo están en condiciones o no para jugar o para afrontar este difícil momento, es una situación muy complicada, pero creo que la preparación, el trabajo, el sacrificio, la ilusión que tiene que tener el jugador Colo Colino, sin duda que ayudan a salir de este difícil momento, tratar de generar cohesión, y atrevimiento y personalidad en el juego, que generalmente en los momentos de crisis o de derrota, este aspecto baja o disminuye, así que creo que hay pequeñas cosas que uno puede mejorar rápidamente para empezar a tener resultados. Miguel, tú hiciste un análisis ahora desde la banca, tú hablaste de cómo fue tu llegada a Colo Colo de la mano con Héctor Tapia siendo su ayudante, como pareja de entrenadores, la fórmula que ustedes pudieron darle una identidad a Colo Colo que se perdió hace mucho tiempo, pero ¿qué opina el Miguel Riffo jugador? El Miguel Riffo que también tuvo que convivir con estos momentos malos en Colo Colo, tú también fuiste parte del plantel que fue campeón en la quiebra, estabas comenzando en ese año en Colo Colo, ¿qué se hace para revertir esta situación pero dentro de la cancha? Porque también de afuera echamos de menos un cierto sentimiento de rebeldía, de yo puedo dar vuelta a esta situación, pásenmela a mí, que yo trato de cambiar un poco la historia, pero eso tampoco se está viendo dentro de la cancha y es lo que más preocupa, esa falta, esa nula capacidad de poder revertir esta cuestión, aunque sea desde el corazón, con garra, con corazón, no sé. Sí, efectivamente, que esto al final se transforma como en una ola de nieve, cuando las cosas salen mal y son negativas y no se genera un cambio rápidamente, puede seguir descendiendo o cayendo en ese hoyo, creo que en estas situaciones lo más importante es generar cohesión dentro del equipo, es generar compromiso y sacrificio que son valores muy importantes en Colo-Colo, retomar las confianzas, yo escuchaba las declaraciones de algunos jugadores después del partido que se ganó por Copa ante Peñarol, y partidos como ese o un triunfo sin duda que son un golpe anímico y un golpe de ilusión para poder revertir esta mala situación, pero efectivamente son valores, aspectos que se pueden generar y se pueden encontrar en un equipo en un equipo que hoy día está lleno de jugadores adultos, con jerarquía y que son los llamados también a llevar y a manejar esto un poco, generalmente en estas situaciones de crisis es donde deben salir los líderes, los jugadores que puedan revertir esta situación y contagiar de buen juego, de personalidad, de sacrificio, y creo que es la forma, ahora Colo Colo se le viene semanas muy difíciles, viene el partido con Antofagasta que en el torneo Antofagasta lo ha hecho muy bien y tiene un gran plantel, después tiene el viaje a Peñarol por Copa Libertadores y va a ser un partido también decisivo para saber si es que Colo Colo puede o no pasar a la segunda fase que eso sin duda sería muy bueno en lo deportivo y después viene el partido con Guachipato también en el Monumental que sin duda va a ser difícil pero como te digo creo que la esencia del jugador Colo Colino es salir de estos difíciles momentos con mucho sacrificio con trabajo con ilusión con garra y con mucha cohesión por sobre todas las cosas en estos momentos de crisis es fundamental generar cohesión generar compromiso generar mucho sacrificio también de parte de todos y tratar de revertir este mal momento Miguel y siguiendo un poco en tu línea como de exjugador pero mirándolo desde ese punto Esteban Paredes hace una semana atrás hizo unas declaraciones donde decía que los juveniles de hoy en día preferían terminar el entrenamiento antes a ti yo creo que eres el ejemplo más visible del esfuerzo del doble triple trabajo que debe hacer alguien por poder dedicarse a ser jugador profesional ¿cuál es tu visión en ese sentido sobre el jugador de hoy en día? ¿falta más preparación? ¿falta más dedicación? tú tuviste que que forzarte el doble y el triple en el aspecto físico para poder llegar a ser uno de los mejores centrales en la historia de Colo-Colo ¿qué consejo y qué opinión te merece el trabajo del jugador de hoy en día? Sin duda mira las palabras de Esteban Paredes él conoce muy bien la interna del plantel y conoce muy bien la interna de la institución también de los jugadores jóvenes que van subiendo el primer equipo y de toda la interna del club y hoy día si él hace ese tipo de declaraciones por algo será yo lo único que puedo decir de Esteban Paredes es que para mí Esteban es un grandísimo jugador un jugador de mucha jerarquía de los ídolos más grandes de Colo-Colo y la verdad que me llena de orgullo saber que partido a partido sigue rompiendo récord con la edad que tiene y la verdad que genera ilusión en todo sentido y es digno de valorar y de felicitar pero efectivamente para tener éxito en el fútbol a nivel individual a nivel colectivo el trabajo y el sacrificio son fundamentales para 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 ir siendo como jugador hoy día creo que el jugador es mucho más profesional tiene muchas más herramientas también para prepararse para entrenar y para desarrollar el mayor potencial a nivel individual y creo que ese es el camino yo no podría decir si hoy día el jugador está o no está preparado en Colo-Colo el jugador joven el jugador formado en casa porque hoy día ya no estoy en el club y no conozco la interna de la institución pero sí tengo que reconocer que en Colo-Colo año a año está plagado de muchos jugadores con muchas cualidades con mucho con mucho potencial también generalmente por categoría se están subiendo dos o tres jugadores al plantel profesional y creo que enfocarse en la preparación en estar preparado para cuando te toque la oportunidad de jugar en el plantel profesional es fundamental y y creo que ese es el camino pero mira materia prima en Colo-Colo va a haber siempre van a haber jugadores jóvenes que estén a disposición del plantel profesional o que se puedan subir o instalar ahora la preparación es muy importante hay que ver si es que hoy día están realmente preparados o no y yo creo que ese es un factor importante también pasamos a saludar a la gente que está conectada a esta hora en Facebook Live Claudio Alejandro Garrido el de Teno Sirve para que es fuente de la fuente muy bajo se necesitan cambios ahora antes que nos hundamos más acá Felipe Alejandro Monsalves colocó un equipo sin sangre Ernesto Silva primero debemos limpiar Colo-Colo y ser una institución con valores y de una vez entender que esto es Colo-Colo Elías Valenzuela pongan a Lucho Mena es de casa acá hay muchos comentarios de la gente en nuestra transmisión en Facebook Live en Dale Albo Miguel precisamente me quería ¿cómo se llama? agarrar de eso ¿qué opinas de la opción de Lucho Mena? considerando que tú lo conociste durante tanto tiempo en Colo-Colo y lo dirigiste incluso en su último semestre en el cacique y que está realizando un muy buen trabajo en las divisiones inferiores de Colo-Colo ¿crees que sería prudente quemarlo entre comillas al tirarlo a los leones finalmente en este Colo-Colo que está tan complicado o tener paciencia o tener paciencia mejor considerando que además que es uno de los buenos proyectos de entrenador que tiene Colo-Colo en estos momentos? Sí mira lo que pasa es que la situación deportiva es muy complicada hoy día en Colo-Colo y generar un cambio en estos momentos no te garantiza tampoco mejorar o empeorar la situación deportiva que tiene el club hoy día como tú bien decías en un inicio yo con Lucho fui compañero muchos años jugamos juntos siempre y él es un jugador formado en Colo-Colo y conoce muy bien la esencia de la institución después de su carrera como futbolista trabajó en la parte social del club un par de años y ya lleva un par de años trabajando en el fútbol formativo y haciendo un muy buen trabajo también pero hoy día creo que esa es una decisión que debería tomar la gente adentro del club yo hoy día desconozco también qué es lo que se está haciendo en el club cómo se está trabajando qué es lo que se está haciendo en el fútbol joven desconozco un poco esa parte pero sin duda que Luis conoce muy bien la interna de la institución en líneas generales al igual que Walberto Jara Walberto el otro día en una entrevista me preguntaba por la situación de Walberto y la verdad que no solamente con el conocimiento que uno puede tener del plantel o de la institución o por los años que uno pueda tener en el club te garanticen éxito al contrario tomar Colo-Colo es una situación muy difícil en todos los aspectos cuando estás ganando cuando hay situaciones de crisis y no es fácil yo afortunadamente en mi paso como entrenador en Colo-Colo me fue bien y apoyado con mucha gente que conocía muy bien la institución pudimos tener buenos resultados pero hoy día como te digo es una decisión que ya tiene que pasar por la institución y uno en ese sentido ve de afuera la situación de crisis pero es difícil poder opinar con respecto a eso Miguel un poco siguiendo en tu rol de ex jugador de Colo-Colo cuál es la espinita clavada que te dejó el fútbol ya sea en Colo-Colo en la selección chilena qué te hubiese gustado que no se pudo lograr en su momento en la carrera sabiendo que hubo una carrera exitosísima donde ganaste muchos títulos con Colo-Colo títulos maravillosos pero cuál es la espinita clavada que queda por ahí mira yo en mi carrera siempre fui muy exigente y de proponerme metas muy altas a nivel deportivo y no solamente en el tema colectivo sino que individual y creo que el haber perdido la final de la Copa Sudamericana para mí fue un golpe duro porque creo que teníamos un muy buen equipo y tuvimos todo para ganar ese torneo y sin duda que fue una derrota que dolió en línea general y que me quedó marcada obviamente que me hubiese me hubiese gustado haber terminado mi carrera con un título internacional ganado en el club en el que me formé y y estando tan cerca y que se haya escapado ahí obviamente que deja una espinita clavada pero con respecto a todas las demás cosas creo que o afortunadamente puedo decir que pude cumplir todos mis sueños me pude realizar y desarrollar de muy buena forma en Colo Colo siempre voy a estar muy agradecido del club porque me formó como jugador me formó como jugador profesional y pude ganar muchos títulos también me formó como entrenador en mis inicios y también tuve la posibilidad de ganar torneos en el fútbol formativo y en y en el plantel profesional así es que en líneas generales creo que estoy muy contento conforme con todo lo que pude lograr en el fútbol ahora uno siempre quiere más uno es competitivo me formó en Colo Colo y esa mentalidad ganadora es la esencia del jugador de Colo Colo y uno siempre quiere más pero en líneas generales yo quedé muy contento con todo lo que pude lograr como jugador en Colo Colo y en la selección chilena si además un jugador que que tuvo que superar todo tipo de complicaciones no hay que olvidar también también eso disculpa que te lo diga yo Miguel pero creo que todo lo que te pusiste todo lo que te hiciste en tu carrera fue ganancia para mí ya que ya que ya llegaba al profesionalismo es una cosa notable considerando el la lesión con la que tú tuviste que convivir durante toda tu tu carrera ya llegar a ser seleccionado haber sido titulado en Colo Colo un emblema para la institución evidentemente que también es sumamente importante también me imagino para tu carrera si como tú dices importante yo 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 me formé en Colo Colo y y me formé con una mentalidad súper ganadora y cuando ya pude ser parte del plantel profesional yo estuve desde el año 1999 hasta el 2010 en el plantel profesional y y la verdad que me tocó vivir una una época muy exitosa recuerdo que comencé a jugar el 2001 y el 2001 peleamos el torneo con Wander hasta la última fecha pero hicimos un buen torneo también con Roberto Hernández después del 2002 con Jaime Pizarro que creo que fue un gran entrenador y tuvo un gran paso por Colo Colo en esa época de la quiebra pudimos ganar el torneo de 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 clausura el año 2002 en la quiebra pero el año 2003 también llegamos a la final perdimos dos finales la apertura y el clausura contra Cobreloa pero igualmente fuimos competitivos hicimos muy buenos torneos creo que los peores años que que tuve en el club fueron el año 2004 y el 2005 donde no no tuvimos muy buena participación en el torneo pero ya después del 2006 2007 fuimos petracampeones el 2008 perdimos el torneo de apertura con Everton pero el segundo torneo del 2008 lo ganamos el 2009 pudimos ganar el torneo también contra Católica y el y el 2010 se nos escapó el torneo en en la última parte y haciendo un recuento de todos los años que estuve en el club generalmente estuvimos peleando torneos o ganando torneos por lo tanto a nivel personal y deportivo yo quedé muy conforme y contento con todo con todo lo que pude hacer en el club y también lo tengo que decir muy agradecido pero muy agradecido de toda la gente del club como tu dices por el problema de mi pierna y por todas las lesiones que tuve que no fueron menos fueron nueve operaciones que tuve durante toda mi carrera tengo que agradecerle mucho al área médica a los kinesiólogos a los doctores a los preparadores físicos que siempre me brindaron todo el apoyo todo el trabajo para poder desarrollarme y sin duda lo voy a agradecer eternamente porque también de toda la gente que me formó en el club los profesores los técnicos que tuve en el plantel profesional la verdad que yo soy un agradecido de por vida del club que me formó yo solo yo solo mencionarte Miguel que hoy un amigo fanático de la universidad de Chile cuando se enteró que teníamos entrevista contigo me pidió por favor que te declarara su admiración por todo esto que dices del tema físico y que te admira de verdad como futbolista por todas las limitaciones que tuviste en ese tema y que pudiste llevar adelante uno de los mejores centrales me dijo que vio así que te lo transmito y también como pensamiento de los hinchas colocolinos que siempre tuvimos esa admiración por ti por todo el esfuerzo y por todo lo que le pusiste para poder salir adelante y poder ser parte de la gloriosa historia de Colo Colo Miguel ah perfecto muchas muchas gracias mándale muchos saludos también ahí dale Miguel una pregunta en que está Miguel Riffo hoy día para contarle un poco a los hinchas que nos están escuchando como va el tema de esto de ser entrenador has visto algo en que está en este momento de pandemia como seguimos ligados al fútbol si mira hoy día yo estoy con algunos proyectos personales también ligado al fútbol al deporte he hecho un par de charlas motivacionales también en distintos lugares y pero principalmente estoy enfocado en dirigir he tenido varias opciones para dirigir antes de la pandemia y hoy día también se ha ido reactivando el tema así que espero asumir un nuevo proyecto prontamente y seguir ligado al fútbol que es lo que hago es lo que amo y eso estoy enfocado en eso Miguel y la opción de llegar a Colo Colo en algún futuro considerando que ya tuviste la oportunidad de realizar un muy buen trabajo como ayudante técnico pero llegar tú como líder como un entrenador al cacique te gustaría mira siempre me hacen esa pregunta y yo creo que yo soy un agradecido de Colo Colo en todo sentido por todo lo que te he comentado me formo como jugador y como como entrenador y en las dos etapas me ha ido muy bien tuve la posibilidad de ganar muchos títulos y eso me enorgullece y también me siento muy agradecido y en el futuro sin duda yo siempre voy a estar a disposición del club para lo que necesite no solamente por el cariño que le tengo sino que también porque hoy día tengo 39 años y yo llegué a los 9 años al club estuve de los 9 hasta hasta los 30 31 después salí un año volví estuve 4 años más o sea casi 25 o 30 años instalado y trabajando ahí en el club por lo tanto es un club al que yo quiero mucho agradezco mucho y conozco muy bien también y nada yo sin duda por todo el cariño y el agradecimiento que le tengo al club voy a estar a disposición para lo que necesite siempre sin duda Miguel pensando un poco en tu experiencia como técnico y todos los técnicos que te dirigieron a lo largo de tus años como futbolista profesional ¿con cuáles te quedas como ejemplo y referencia para lo que viene después lo que viene ahora perdón en tu carrera de director técnico? mira uno bueno yo como jugador siempre traté de aprender mucho de cada entrenador que tuve desde mi etapa en formación y después en el fútbol profesional porque uno aprende siempre en todo sentido las cosas buenas las cosas que uno podía hacer distinto o mejorar pero siempre fui muy agradecido de todos los profesores que tuve ahora sin duda que uno uno más que otro te marca más por por la afinidad por por la forma de ser por el liderazgo por cómo vivía en el fútbol yo soy un tipo súper pasional y y y y en ese sentido vivir fútbol así toda mi vida pero hay técnicos que sin duda me marcaron mucho más que otros como Jaime Pizarro en un inicio en Colo-Colo cuando nos dirigió el 2002 y el 2000 el 2003 creo que de los que más me marcó también fueron Claudio Borges que no solamente me 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 marcó y y y me genera admiración también como como entrenador sino que como persona yo que pasamos muchos momentos lindos en Colo-Colo y y hasta el día de hoy somos grandes amigos y tenemos mucha comunicación eh después también tuve la posibilidad de 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 compartir con Marcelo Bielsa en la selección que para mí eh creo que uno de los mejores entrenadores también que 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 he tenido y que hay eh un tipo muy trabajador eh muy detallista en el trabajo y y sin duda que eso eh me marcó también eh pero uno va aprendiendo va aprendiendo de todo de todos los entrenadores que que va teniendo en la carrera y y y y como te decía en un principio yo agradecido de 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 poder de poder compartir con con muchos entrenadores y haber aprendido de muchos también Miguel siempre a mí personalmente me ha llamado mucho la atención el nivel de cariño que tiene a ti Claudio Borgui es un es una persona que siempre ha hablado bien de ti siempre ha demostrado un nivel de admiración muy grande por 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 todo lo que tú fuiste como como jugador eh que hiciste finalmente para que para tener este cariño del del bicho un hombre tan tan querido por la gente de Colo Colo tan que dejó tanto que su opinión es tan escuchada tan respetada respecto a lo que a lo que le a lo que le es bueno y malo para Colo Colo que hiciste para poder tener esta conexión tan fuerte con él mira la relación con Claudio comenzó eh mucho antes de que llegara el año 2006 a dirigir a Colo Colo eh yo a Claudio lo conocí eh bueno lo conocía porque un ídolo del fútbol me encantaba como jugaba campeón del mundo y y campeón en muchos lugares también y y ahí lo conocí eh cuando trabajaba en PASBAL en una empresa de representación con Hugo Rubio e Iván Zamorano eh ellos eh eh trabajaban conmigo cuando yo todavía no 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 subía al plantel profesional y tenía dieciséis diecisiete años y y en ese momento conocí a Claudio eh y ya después cuando eh estaba instalado en el plantel profesional Claudio fue ayudante de Roberto Hernández el año dos mil uno y y pude compartir también con él eh en ese momento por lo tanto cuando llega el año dos mil seis yo ya había compartido mucho tenía mucho conocimiento de su persona nos llevamos muy bien y y y y con todos los los títulos que logramos y todo lo bien que lo pasamos en esos años con Claudio nos marcaron a mí personalmente me marcó mucho eh y y no como no solamente como entrenador sino que como persona para mí Claudio es un referente en en general como entrenador como persona y y afortunadamente hasta el día de hoy tengo una muy linda relación con él también conozco a su familia él conoce mi familia también y y y hemos logrado una 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 linda amistad en el que también hay algunos ex compañeros y amigos también eh de ese colo colo como Calule Melende que hasta el día de hoy compartimos tenemos un grupo de amigos futboleros jugadores algunos dirigentes está Claudio también que hoy día está trabajando en televisión pero es gente un grupo un grupo grande de gente muy futbolizada eh que nos reunimos generalmente en en una vez al mes o dos veces al mes eh Miguel y un eh a mí como como hincha siempre me me ha gustado o en estos momentos difíciles cuando los referentes los ídolos del club sacan la voz y nos entregan un mensaje a nosotros como hincha hoy día ha sido un día súper complicado las redes sociales las redes sociales estallan el hincha está más preocupado y decepcionado que nunca ¿qué mensaje le da Miguel Riffo al hincha de Colo Colo en estos momentos tan complicados que estamos pasando? Mira creo que la la esencia de del del jugador Colo Colino y del hincha es eh es 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 trabajar por sobre todas las cosas trabajar entregarse por completo eh sacrificarse salir de estos malos momentos creo que un valor muy importante en la institución y que yo lo hice parte de mi día también en la resiliencia la resiliencia eh es un valor que habla de 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 poder sobreponerse a las adversidades o a los momentos malos eh y transformar todo esto malo en cosas positivas y creo que esa es la esencia del jugador Colo Colino de la institución eh eh y hoy día sin duda que es un es un es una palabra o o o algo que calza perfecto en en el momento del club hoy día hay que tratar de transformar toda esta situación negativa que se ha dado a nivel deportiva en algo positivo con mucha cohesión con trabajo con sacrificio eh generando cohesión no solamente a nivel de plantel sino que a nivel institucional con los dirigentes con la hinchada eh creo que eh Colo Colo no solamente por la cantidad de títulos es el equipo más grande de Chile sino que también por la por la hinchada que para mí también es muy importante eh y y y cuando hay cohesión eh se generan ambientes positivos para salir de estos momentos creo que se necesita de todo no no hay una receta especial o específica para para salir de este momento creo que se necesita de todo de 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 tratar de de revertir todo esto negativo en algo positivo y y que Colo Colo vuelva a tomar el protagonismo y a a ganar títulos como como generalmente lo lo ha hecho Sí una situación bastante complicada y lamentable la que está viviendo Colo Colo de la cual se ve un un futuro tampoco con mucha luz que digamos también no se ve como una una luz al final al final del túnel lamentablemente eh tú Miguel ¿qué opinas de lo que podrá ser este futuro de de Colo Colo considerando el 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 pasado más más reciente? Colo Colo tiene una una inestabilidad institucional eh que es alarmante Colo Colo en algún momento se estancó institucionalmente y no avanzó más ¿por qué? por por peleas de bando por peleas de ego finalmente ante dirigentes y todo eso a pesar de que ganó algunos títulos parece que la institución como si no no avanza está muy estancada ¿cómo cómo ves el futuro de de Colo Colo y si hay alguna esperanza a la cual el hincha colocolino se pueda aferrar? si mira esperanza ilusión siempre tiene que existir en todas en todas las áreas de la de la institución ahora creo yo que es importante generar cohesión como te decía en un principio no hay mal que por bien no venga hay que tratar de de revertir rápidamente esta esta situación creo que Colo Colo tiene la herramienta en todas las áreas para para poder salir adelante como decía en un principio en la entrevista creo que para generar cambio primero se debe hacer una evaluación mucho más global y no solamente en el plantel sino que a nivel institucional qué es lo que se ha hecho bien qué es lo que se ha hecho mal en qué podemos mejorar y en base a eso buscar un camino en el que se pueda generar un cambio rápidamente a nivel deportivo y que Colo Colo vuelva a tomar el protagonismo que generalmente tiene y a ganar títulos que sin duda es lo más importante para el dirigente para el jugador para el hincha y para todo Miguel retrocediendo nuevamente en esta máquina del tiempo y antes de que te vayas me gustaría recordar contigo tu paso por la selección chilena y de que tú fuiste de los jugadores que compartió con Marcelo y Elsa en los primeros partidos del argentino tú fuiste parte de esa generación de jugadores que comenzó el camino a Sudáfrica y que por diferentes motivos no alcanzó a llegar pero fueron los que comenzaron los que pusieron los cimientos de un proceso que fue glorioso para la selección chilena cuéntame qué recuerdos tiene de haber compartido con Marcelo y Elsa y si hay alguna anécdota porque todos los jugadores que comparten con Bielsa algo les deja alguna historia alguna cosa porque era loco el hombre si no le dicen loco porque sí claro si no mira yo personalmente tengo muy buenos recuerdos de esa etapa en la selección y de haber compartido con Marcelo a nivel personal tuve muy buena relación con él mucha cercanía también fui nominado en el primer llamado que hizo Marcelo Bielsa a la selección y como tú dices alcancé a jugar los primeros cuatro partidos de la eliminatoria y un par de partidos amistosos después lamentablemente no pude seguir participando en la selección porque en marzo del 2008 me parece me tuve que operar la rodilla tuve una una rotura de la inserción del tendón rotuliano en la rodilla derecha y después volví a jugar y en el año 2009 me volví a operar por un desprendimiento de cartila con la rodilla derecha y eso sin duda que me fue dejando a un costado de la selección por un tema médico por las operaciones que tuve y obviamente me fui despotenciando pero con respecto a ese proceso yo sin duda me siento muy orgulloso de mi participación en la selección traté de dejar todo y me entregué por entero a la selección como siempre lo hice también en Colo Colo y nada pues guardo muy lindo recuerdo del inicio de ese proceso de Marcelo y de todo ese plantel con muchos jugadores que después se fueron fortaleciendo y que se fueron consolidando la selección y que al final pudieron entregarnos dos copas América inédita en la historia de nuestro fútbol y que sin duda fueron muy importantes La conversación con Miguel Riffo en esta jornada de Dale Albo Radio recordemos día jueves 24 de septiembre Miguel muchos comentarios en nuestra transmisión de Facebook mucha gente comentando acá Joaquín Ignacio Holguín que crack que crack Riffo fue dice acá el amigo gente pidiendo la salida obviamente de guardo de tu cara también en la banca del cacique la gente preocupada finalmente por el presente de Colo Colo pero finalmente también agradecidos porque un hombre de la casa un hombre formado en el cacique como lo eres tú también fue capaz de entregar un mensaje de esperanza un mensaje de que se puede hacer mejor de que finalmente Colo Colo es el equipo más grande de Chile y en algún momento va a responder a esta grandeza que por tanto tiempo nos ha identificado como club y como hinchas también Miguel palabras al cierre para empezar a cerrar esta más que entrevista una conversación una conversación contigo que ha sido bastante agradable y una bocanada de aire fresco en medio de una jornada bastante bastante lamentable masticando la derrota del partido de ayer sí sin duda sin duda como hemos hablado en toda esta conversación se está viviendo un momento difícil pero no hay mal que por bien no venga hay que tener ilusión creo que Colo Colo es un equipo que se caracteriza por estar peleando torneos siendo protagonista ya en en ediciones anteriores o en la historia el club también ha vivido situaciones similares como esta y ha podido salir adelante así que yo creo que se puede se puede salir adelante y y espero por el bien de la institución y por el cariño también que le tengo a la institución y a la gente que que el club pueda volver a retomar ese ese protagonismo y y y vuelva a ganar torneos como 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 nos tiene acostumbrados a todos la conversación con Miguel Riffo en esta edición de Dale Albo Radio de jueves 24 de septiembre y Miguel muchas gracias por responder el llamado de Dale Albo Radio y y nada éxito en todos tus proyectos en todo lo que se venga y y ojalá que en el futuro otro camino con con el de Colo Colo se vuelvan a cruzar yo creo que la la gente que marcó la gente que que dejó que que marcó un que marcó historia con la camiseta de Colo Colo en algún momento tiene que tiene que también saber aportar lo lo que supo hacer lo lo que lo hizo grande tiene que también ser capaz de 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 dejarlo también en el cacique y esperemos que te llegue también la oportunidad para ti en en solitario porque que en algún momento tu carrera con la de con la de Colo Colo se puedan cruzar pues ah perfecto yo encantado muchísimas gracias fue un honor también poder conversar con ustedes aprovecho de enviarle un saludo grande a todos los hinchas el cariño que tengo por la hinchada es tremendo siempre me lo hace sentir en todos lados así que nada le mando un abrazo grande a ustedes también muy agradecido de de poder compartir este momento de conversación gracias Miguel mucho cariño por las redes sociales envían todos los hinchas así que muy muy agradecido por esta conversación perfecto estaba la conversación con Miguel Augusto Riffo esperanzadora esperanzadora siempre fue a escuchar este tipo de de voces en medio del de estos días tan complicados y y no no quiero solamente decir días porque ya ya son semanas ya son meses ya es un año el de Colo Colo que ha sido bastante bastante malo y y nada no sé qué te dejó aquí esta conversación Iván yo creo que era uno de los mejores personajes que podíamos entrevistar el día de hoy después de una derrota como como la que tuvimos ayer Miguel Riffo un hombre muy querido por la hinchada que dio muchísimo por Colo Colo creo que le tocó vivir campeonatos memorables emocionantes donde se tuvo que sacar toda la hidalguía y la valentía adentro para poder dar vuelta a distintas situaciones le tocó ser ayudante técnico de Héctor Tapia y ahí levantar al equipo en un momento muy parecido en el que estamos y que yo de verdad muy muy contento muy claro Miguel y a seguir el mensaje de él yo creo que el tema de la paciencia el tema del empujar todo el carro que él lo mencionó es relevante para que todos podamos sacar a Colo Colo y también que gente como él que son tan importantes que han sido tan importantes en la historia del club puedan aportar en algún momento para que Colo Colo vuelva a ser lo que siempre ha sido analizando Iván ahora el presente de Colo Colo el partido de ayer ya quedó en el pasado se analizó bastante y ahora el sábado viene un partido muy complicado contra un rival que está peleando en la parte alta de la tabla como el Deporte de Antofagasta que además juega bien ojo no está arriba porque sí es un equipo que juega muy bien y que enfrentará a un Colo Colo que además de estar necesitado de puntos está transformado prácticamente en un hospital porque tiene muchas bajas e inmediatamente después del partido tiene que mentalizarse porque el martes juega contra Peñarol entonces estamos hasta el loli perrito como decía Kramer imitando al negro Viñera que que se hace para salir de este de este momento como se afronta esta semana que opinión tienes tú hay que votarla como libertadores yo creo que también es una pregunta que es válida para el hincha de Colo Colo hay que votarla a lo mejor apostar las fichas al partido con Jorge Vistelman en octubre y tal vez ahí ganar y enganchar clasificar a la copa sudamericana con la planificación que se viene ahora porque porque se le viene se le vino la máquina encima a Colo Colo ahora y jugando muy mal lamentablemente yo creo que hay un tema bueno Darío el otro día Darío Sangueso que le mandamos un saludo nuevamente a él dijo el otro día algo súper clave dijo para Colo Colo la copa libertadores en estos momentos es un cacho y creo que se está transformando en un cacho directamente porque porque efectivamente Colo Colo hoy día tiene la suerte de tener un grupo donde donde no hay equipos que tengan mayor categoría insisto Atlético Paranaense ayer puede haber sido uno de los equipos más brasileños más bajos de toda la competición pero sin embargo puso muchos aprietos a Colo Colo me da la sensación que por un tema dirigencial se va a apostar a clasificar como sea para poder obtener recursos frescos recordemos que Colo Colo está complicado en el tema económico la semana pasada conversamos que había una deuda con la Universidad de Concepción por Ronald de la Fuente entonces sí probablemente si estuviésemos en un mejor momento la cosa sería distinta pero no sé el partido con Antofagasta el sábado es bisagra o sea tenemos muchos lesionados van a tener que entrar jugadores que a lo mejor no han actuado durante este año y por lo tanto empiezan a aparecer en momentos difíciles responsabilidades gigantes para jugadores que a lo mejor no han estado involucrados en todo el año dentro de una cancha de fútbol entonces el panorama es poco auspicioso pero hay que esperar hay que esperar a ver qué va a ocurrir para mí es muy complicado el partido con Antofagasta y si se quiere clasificar a Copa Libertadores tranquilo creo que el martes perdón hay que tener por lo menos sacar un punto en Uruguay hasta hace un rato atrás la cosa estaba bien tranquila porque se está dando el mejor resultado para Colo Colo en el partido de Jorge Biltzerman con Peñarol porque estaban empatando en estos momentos va ganando Jorge Biltzerman que para mí el peor resultado para Colo Colo en estos momentos porque pone en riesgo hasta la clasificación a Copa Sudamericana entonces vamos sumando para todos distintos factores y esto se está hoy día ha sido de verdad un día bien triste y caótico para el pueblo colocolino lo importante si en esta jornada es que pueden venir cambios pueden venir cambios importantes según información que recabamos en esta jornada en Dale Albo ya hay parte importante el directorio que ya sabe que la situación no da para más sabe que es importante hacer cambios ya y y están a la espera están a la espera de que Niva Almosa convoque a una junta extraordinaria de accionistas para darle ya el muchas gracias a Alberto Jara devolverlo al área formativa de Colo-Colo y traer a un entrenador que es lo que debieron haber hecho en medio de la pandemia yo creo que se se jugó con con fuego se apostó a que con Alberto Jara iba a ser suficiente que con este grupo de jugadores que nos engañaron con el triunfo contra contra Atlético Paranaense antes de la para del campeonato porque ese no era el Colo-Colo que estábamos viendo el Colo-Colo que veníamos viendo era el Colo-Colo que había perdido con Curicó el Colo-Colo que había perdido con Católica el Colo-Colo que perdió con Audax el Colo-Colo que no pudo ganar el Aude Conce el Colo-Colo que le ganó con lo justo la Serena ese era el Colo-Colo y me parece que fue un error de cálculo tremendo creo que ahora lo que hay que hacer es el control de daños pertinente que hay que hacer y empezar a construir sobre la marcha porque la situación no puede seguir así como dijimos anteriormente en el directorio de Dale Albo piensan lo mismo creen que es el momento de dar de dar un cambio un cambio efectista y efectivo ojalá y y nos atrevemos a decir que 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 Valverto Jara no va a pasar de la próxima semana que Valverto Jara probablemente dirija pasado mañana porque no hay más tiempo contra Peñarol hay un grupo de directivos que le gustaría tener un entrenador ya contra Peñarol pero si es extranjero es imposible por los protocolos que hay que cumplir por el tema del coronavirus si llega un extranjero a Chile tiene que cumplir con un proceso de cuarentena no es llegar y viajar inmediatamente el contexto sanitario del coronavirus no lo permite entonces hay que sacarse esa idea pero pero de aquí a la próxima semana no pasa no debería pasar Valverto Jara aunque de nuevo pensamiento mágico si Colo Colo le gana 4 a 0 a Antofagasta el día sábado y después le gana 2 a 0 a Peñarol en Uruguay podría quedarse pero sabemos que no será así porque este Colo Colo no ha dado muestras de eso y aferrarse a eso me parece ya infantil y un poco iluso incluso si lo que pasa es que tampoco hay un proyecto claro no se ve que es lo que se quiere hacer realmente porque a ver puede pasar lo que tú estás diciendo ahora Pato en estos momentos puede pasar que Colo Colo gana el sábado que Peñarol que es el peor Peñarol de los últimos 30 años pierda de local contra Colo Colo pero yo creo que el tema está y Miguel Riffo lo decía en la entrevista no podemos estar apostando a que la cosa funcione semana a semana sino que hay un tema estructural y en ese sentido yo creo que tanto el directorio tiene que tomar decisiones que hay que ver qué es lo que se quiere hoy día ha sido un día de nombres promovían sonaba Nicolás Córdoba sonaba Fernando Vergara Marco Antonio Figueroa que fue despedido de Cobreloa por dejarlo por tenerlo en zona de descenso en la segunda división y así creo que si se va a traer a alguien ojalá que sea alguien con un proyecto claro donde se respete también su trabajo y que hayan metas cortas o sea lo primero es volver a ganar lo primero es volver a ver jugar al equipo recuperar la actitud y empezar a mejorar porque de otra forma vamos a seguir a los tumbos de aquí hasta final de año porque además creo que hay que hacer un trabajo con el tema de los juveniles Miguel lo decía cuando ellos asumieron con Héctor Tapia en un momento tan difícil como esto echaron mano a la cantera miraron encontraron a Luis Pávez que podía cubrir el sector de la banda izquierda que el día de hoy sigue siendo un problema para Colo Colo entonces por ahí creo que va al camino el que llegue va a tener que llegar a buscar opciones o sea si hoy día miramos las ocho bajas que tiene Colo Colo para el partido el sábado yo no sé quién va a jugar ayer por ejemplo en los cambios hubo jugadores fuera de posición muy incómodos entonces si llega alguien va a tener que hacer lo que yo creo concuerdo mucho con Miguel Riffo de ir a la cantera mirar ver qué me sirve qué jugador está listo y empezar a asumir desafíos y la cosa es así estamos en un momento muy crítico yo a modo personal igual hay una preocupación que ayer después de terminar de ver el partido y analizando ya estos diez encuentros que tiene Gualberto Jara hay que poner las cosas en su lugar creo yo porque Gualberto Jara fue ayudante técnico de un entrenador que fue tremendamente exitoso en Colo Colo como lo fue Gustavo Vinítez pero en los noventa era otro fútbol era otro deporte eran otros jugadores y hoy en día los juveniles también hoy en día los juveniles ya a los dieciocho veinte años ya no es de proyección ya hace los dieciocho diecinueve años si ya no está para el primer equipo ya no te sirve es muy inmediato el asunto y también se tiene mucha responsabilidad de eso los mismos juveniles porque se comportan como jugadores mayores con dieciséis diecisiete años ya tienen representantes ya están con la idea de irse a Europa irse a Brasil a Argentina ganar plata en vez del futuro más inmediato de tratar de ganarse un lugar en Colo Colo y viendo como está jugando Colo Colo con Alberto Jara no me extraña que estemos tan faltos de gente en el área formativa hay que tener ojo ahí también porque de nuevo de nuevo con Miguel Riff y con Tapia tampoco digamos que ellos formaron grandes jugadores porque ninguno está en Europa ninguno en Matías Fernández pero sí la gran mayoría está jugando en primera división ahí tienes el caso de Luis Pabé Juan Delgado que ya está en México Claudio Baeza que también armó una buena carrera que está en México también pero ahora no lo sé no lo sé y tampoco Alberto Jara hizo el ejercicio de traerse jugadores así de llegar con 4 o 5 jugadores de decir loco estos cabros yo los conozco y van a jugar conmigo como lo hizo Miguel con Riffo hace uy que ha pasado el tiempo hace 7 años ya 7 años atrás claro entonces hay algo ahí también hay una falta de trabajo que no lo quiero personificar en Alberto Jara pero si el equipo juega así con Alberto Jara en el primer equipo no me extrañaría que en las divisiones inferiores también sea lo mismo no me extrañaría que en las divisiones inferiores finalmente no hay jugadores porque los han formado mal porque has permitido que lleguen con 18 años a la sub-20 sin la capacidad de dar el salto al primer equipo de Colo-Colo sí creo hoy día creo que la esperanza se debe no sé Vicente Pizarro que todavía está en edad todavía es chico puede ser también el chico Brian Soto para mí si bien porque no le podemos cargar la mano a los resultados a los jugadores que vienen entrando como él pero creo que ha mostrado actitud ha mostrado compromiso habría que hacer una apuesta insisto quien venga a dirigir Colo-Colo y si hay un cambio de entrenador va a tener que hacer o sea tiene que haber una reestructuración total total y tener algún sentido de hacia dónde vamos insisto Pato creo yo que la dirigencia no va a querer votar la Copa Libertadores es más me asusta creo que vamos a apostar a la Copa por lo que significa clasificar monetariamente hablando un paso segunda ronda de Colo-Colo le solucionaría muchos problemas en el tema económico pero vamos a tener un vacío en el tema del campeonato o sea el partido del sábado insisto va a ser bisagra y vamos a tener que empezar a probar ayer hubo muchos rendimientos de jugadores que uno cree que que uno cree que lo de Suazo me molestó mucho lo de Suazo me molestó mucho porque hablamos tan bien de él la semana pasada fue la figura contra Peñarol y ayer no tocó una pelota buena ayer no fue capaz de conectarse con ningún compañero y es molesto porque la carrera de Suazo se está transformando peligrosamente en unas montañas rusas o hace muy buenos partidos o francamente es un desastre discúlpame pero yo prefiero al jugador que se saca un 5 siempre un Claudio Baeza que no es ni la gran figura ni es un desastre pero está ahí es un jugador que te va a cumplir siempre con un 5 pero no te va a sacar un 7 y al siguiente partido un 2 y eso a mí me preocupa también hay un nivel de irregularidad pero tremendo o sea ayer bueno ya no hicimos uno a uno porque ya está más que archi hecho pero ayer pensando en la noche un poco cómo enfrentar un poco el tema del comentario de verdad que no había forma de rescatar ciertas circunstancias ni situaciones dentro del partido sí yo también estoy totalmente de acuerdo creo que yo prefiero jugadores que cumplan un Luis Mena un Claudio Baeza como tú decías que a lo mejor no sean jugadores que destaquen por su técnica y capacidad pero que cumplan y que haya un tema de orgullo y de mentalidad o sea porque ayer de verdad que el único disparo al arco haya sido de Felipe Campos en todo el partido o sea muestra mucho el tema del compromiso tú personificabas pato en Gabriel Suazo está el tema de Leonardo Valencia Leonardo Valencia que en la semana pasada hablamos entró a cambiar el segundo tiempo con Peñarol o sea ayer el partido fue paupérrimo y se criticó mucho a Matías Fernández que yo creo que bueno en el análisis que tú hiciste en el 1-1 sí concordamos Matías no es el mismo de antes pero para mí fue uno de los pocos que intentó más que esa responsabilidad a mí ayer la tenía que haber asumido Leonardo Valencia y tampoco se dio entonces la cosa está oscura el panorama es bien complejo para todos y vamos a esperar lo que decimos todas las semanas vamos a ver el próximo jueves de qué vamos a estar hablando pero creo que como tú decías lo primero que hay que hacer es ordenar la casa si se decide sacar a Walberto que se saque independiente los resultados y que quien llegue sea alguien que venga con un proyecto claro de trabajar o sea que la dirigencia sea bastante clara yo quiero a Gustavo Quintero en diciembre por lo tanto tú vas a tener seis meses de trabajo soluciona este problema no sé yo creo que hay que hacerse todas esas preguntas y hay que hacer esos comentarios porque en definitiva si no esto vamos a seguir dando pie con bola toda la semana si hay todo un tema ahí también del tiempo de trabajo porque el entrenador que llegue también va a estar en todo su derecho de yo no armé este plantel este plantel está mal trabajado a mí no me tiene la responsabilidad que me acuerdo que fue un fenómeno que se dio se dio por mucho tiempo entre el 2011 y el 2012 en la época cuando llegó Américo Rubenga llega a Colo Colo que llegó a mitad de torneo y al torneo siguiente también llegó a mitad de torneo Ivo Basay y le fue pésima Colo Colo ese año le fue muy mal y al año siguiente también echaron a Ivo Basay y a mitad de semestre agarró Luis Pérez y tampoco es la solución y con la bruna algo se mejoró pero pasó lo que pasó y le fue mal y al final fue una historia de nunca acabar y es lamentable es lamentable porque desde un tiempo a esta parte nos compramos la idea de que wow es posible tener un entrenador por más de un año nos pasó con Tapia con Sierra después con Guede que le fuese como le fuese estuvo le dio continuidad a un proyecto evaluaste un proyecto por más de dos años no por unos meses y se supone que Mario Salas iba a seguir esa línea le fue pésimo tuvo un horrible inicio de campeonato no cumplió con las expectativas y ahora Jara está entrando en la misma dinámica es un interinato pero largo entonces no es un interinato de hecho ayer Claudio Borges dijo una cuestión muy cierta acá en Chile es el único lugar donde se le pide la renuncia a un interino y no si a los interinos no los echas a los interinos los cambias porque te fueron te siguieron de tapón tú no puedes despedir a Gualberto Jara de Colo Colo porque no era su pega no era su responsabilidad agarrar este este cerro caliente entonces hay mucho que mejorar finalmente sí insisto a mí lo que me preocupa es la decisión que se traiga por un nuevo técnico quién va a llegar y para qué va a llegar o sea yo creo que en eso o sea por favor la gente del directorio separen las aguas por favor olvídense de las diferencias que tengan entre ustedes y pónganse de acuerdo y vamos a buscar a alguien no va a pasar no va a pasar el otro bloque Vial Vial y compañía están así están aprovechando este desastre para llegar y pegar el zarpazo finalmente y ojo que los malos momentos del año 2011 2013 fueron en los tiempos de Leonidas Vial también o sea entonces la cosa está muy compleja yo si tú me preguntas a mí Pato yo he hecho mano y aunque Miguel Riffo decía que lo podemos quemar pero creo que el que debería asumir es Luis Menard y sería por este periodo porque él conoce el club conoce la historia tiene la mística conoce divisiones inferiores él podría decir yo quiero que tal jugador suba venga y pueda pueda entrar porque de llegar otro de afuera o sea Nicolás Córdoba que ha sido un buen entrenador pero donde ha llegado ha tenido conflictos con los planteles que ha dirigido y este equipo este plantel puntualmente se ha caracterizado por ser un plantel conflictivo Fernando Vergara que también conoce el club pero no tiene para mí los pergaminos en cuanto a resultados deportivos va a dirigir a Colo Colo entonces si tú me preguntas a mí yo creo que Lucho Mena es el que debería asumir por este periodo y ver cómo le va ver cómo nos podría orientar y sacarnos de esta donde estamos Sí ahí hay un tema también porque se estaría cambiando un interinato por otro y también la información que manejamos es que al interior del director no tiene empleado eso ellos quieren entrar a un entrenador ya que no pase más allá del partido con Peñarol que si llega que el que firme la planilla sea o Alberto Jara por un tema de protocolo pero que ya sea con el entrenador ya confirmado que cumple su plazo de cuarentena acá en Chile y a trabajar se ha dicho finalmente hay que ver hay que ver en qué evoluciona esto me parece que me parece que este fin de semana va a ser muy clave va a ser muy clave para tomar decisiones yo creo que entre mañana y pasado se vienen decisiones importantes en Colo Colo y hay que estar atentos obviamente ustedes usted hincha colocolino podrá encontrar todos los detalles en dalealbo.c le agradecemos la enorme sintonía que hemos tenido hoy día en Dale Albo obviamente la conversación con Miguel Riffo ayudó y nada mucha gente en YouTube también en Periscope y en Facebook Live así que así que nada Iván palabra al cierre para empezar a cerrar este Dale Albo Radio pedir que se ordene la casa directamente lo que estamos pidiendo que el técnico que llegue llegue con un proyecto que el primer proyecto sea empezar a mejorar la historia y dejar de estar en los últimos lugares hoy día Miguel Riffo lo dijo estamos penúltimo en el campeonato con el resultado y no ojo con eso hoy día Colo Colo está penúltimo que empiece a ordenar la casa y que empecemos a ver mejoras pero da poco vamos ganando vamos jugando bien vamos mejorando la actitud del equipo y estoy totalmente de acuerdo contigo esta semana es clave 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 más que el partido del martes creo que el más clave es lo que pasa el sábado porque en una situación muy compleja con bajas con muchas bajas tú dijiste Colo Colo está convertido en un hospital probablemente van a tener que asumir la responsabilidad a algunos que no les ha tocado y vamos y en momentos difíciles se supone que todos deberían ponerse y sacar esto adelante veamos qué pasa Pato y como decimos toda la semana hace un rato esperemos veamos con qué nos encontramos el próximo jueves de qué vamos a estar hablando ojalá que sea de algo positivo esperemos eso esperamos todos los hinchas de Colo Colo desde acá Patricio Chávez yo me despido cordialmente este Dale Albo Radio fue un placer estar en comunicación con ustedes también la conversación con Miguel Rifo y y nada vamos Colo Colo a pesar de todo vamos a seguir ahí vamos a seguir apoyando pasando rabias y nada ojalá que Colo Colo gane el sábado que obtenga muy buen resultado en Uruguay de hecho acá abajito tengo el celular con el partido va ganando Jorge Wisterman por 3 a 1 al minuto 62 un resultado que le podría servir a Colo Colo que en caso de obtener una victoria el martes ya terminaría de eliminar definitivamente a Peñarol y estaría ahí luchando por un cupo en Copa Libertadores o Copa Sudamericana ahí hay que hay que ver así que así que nada la historia es que si se pierde el martes quedamos al borde del presidencio de todos o sea es así de complejo el problema también es que el grupo es muy malo ayer leí en Twitter si Católica le hubiese tocado a este grupo Católica ya estaría clasificado completamente porque como jugó ayer Católica con América de Cali bueno Católica ha tenido una mala suerte con los grupos que le ha tocado en los últimos años hay que ver si logra superar este bache también por el fin del fútbol chileno o sea que Colo Colo y la Católica logren clasificar sería extraordinario así que así que nada muchas gracias por su enorme sintonía amigos de Colo Colo recuerden que este programa va a quedar guardado en nuestra plataforma de Facebook y Youtube así que nada vamos Colo Colo vamos Cacique a ganar este día sábado y por qué no también posteriormente el martes y estar comentando dos victorias al hilo que hace tiempo que no pasa nos acostumbramos a perder y eso siempre es grave desde acá Patricio chau me despido chau chau y que tengan un muy buen fin de semana chau 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 muchachos chau 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 chau